El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, este es tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa Contigo en la Mañana. Le habla de Evangelista Olga Miranda y estamos aquí contentos porque este es el día que hizo el Señor y nos regocijamos en este día. Nos alegra poder llegar a sus hogares. Saludamos a todos los puertorriqueños, a todos los boricuas, como yo digo siempre, y también a las naciones, a todos estos países que podemos llegar a sus hogares a través de la radio y la televisión. Qué bueno es el Señor, qué bueno ha sido el Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos de todas sus bondades, de su misericordia, la cual estrenamos en el día de hoy. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Le puse por título, Deja salir a mi pueblo. Y muchos de nosotros dirán, ¿qué será eso? Pues mira, vamos a hablar de ese momento en cuando Moisés, el Señor le dice, mira, saca al pueblo de Egipto y el faraón se puso un poquito difícil y no quería que el pueblo se fuera. Y menos con el botín que se tuvieron que ir porque no se fueron con las manos vacías. El día que Dios te saque de algún lugar, si te vas en su voluntad, puedes estar seguro que con las manos vacías no te vas a ir. Él hará provisión porque él es un Dios de orden. Y cuando él bendice a un hijo y lo lleva a otro lugar, lo bendice desde su salida hasta su entrada y su permanencia en ese lugar. Pero le invito a que busque su Biblia y me acompañen. Vamos a ir a Éxodo 5 y vamos a leer algunas porciones de este pasaje muy interesante. Y dice así, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así, dijo el faraón. ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría yo que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Entonces, aquí empezamos a tener este escenario, ¿verdad? Donde vemos una orden dada por el Señor y cómo este faraón se resiste a obedecer ese mandato de parte del Señor. Bueno, obviamente él no conocía a ese Dios, tenía otros dioses paganos. Pero este hombre va a tener una lección muy grande, este faraón, por no obedecer lo que el Señor mandó hacer. Y muchas veces tal vez te has encontrado en alguna situación donde hay un poco de resistencia de parte tal vez de un jefe, tal vez de un familiar en cuanto a un proceder de parte tuya en tu vida. Pero el Señor si te ha dado la orden, todo aquello que se pueda poner por el medio para impedir que se cumpla la palabra profética, la palabra dada a tu vida, tú puedes estar seguro de que el Señor se encargará de desplazar aquello que quiera impedir el cumplimiento de su palabra. Y así, por muchas y muchas historias que están aquí, lo vemos una y otra vez, cómo él defiende a su pueblo, cómo él mueve lo que tenga que mover para que se cumpla su palabra, porque él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero volvamos a la Biblia, dice aquí, Pero Aarón y Moisés insistieron, a veces hay que insistir, hay que insistir un poco a veces en algo que estamos haciendo de parte del Señor. El Dios de los hebreos no ha visitado, declararon, Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de tres días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. Y el faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Fíjate lo que le preocupaba. Él tenía al pueblo de Dios sometido a la esclavitud, trabajando fuertemente en la construcción de diferentes cosas que él quería hacer. So, a él le interesaba mantener ese pueblo cautivo en esclavitud para hacer las cosas que él quería hacer. Y dice, ¿Por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, ahí hay mucho, mucho de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Y mira lo que pasa. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capatazes egipcios y a los jefes de cuadrillas israelitas. Ya no les provea pajas para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla. Quiere decir que él empezó a crear presión. En otras palabras, a oprimir al pueblo de Dios para que trabajaran más fuerte, tuvieran más agotamiento. Y digo yo pensando, diría, si los agoto físicamente no van a poder escapar de Egipto. So, ya él, aunque no creía ni iba a hacer lo que Dios le había mandado a hacer, él sabía que si los oprimía, si los hacía trabajar duro, iba a ser más difícil para ellos escaparse. Así lo veo yo. Esa es mi opinión personal. Dice aquí. Pero exíjales que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos. Por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo. Háganlos sudar. O sea, él entendía, ah, esta gente lo que son, ¿verdad? Boricua acá hablando, un chorro de vagos. No quieren trabajar. Son perezosos, ¿verdad? Y ellos lo que quieren es como irse a celebrar fiesta y no trabajar. Pues mira, cárguenlos más, con más trabajo. Háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. ¿Ve? Él ya estaba hablando como que lo que dijo el Señor y lo que dijo Moisés y Aarón de parte del Señor eran mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente, ya no les proporcionen más paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para hacer, usar como paja. O sea, en otras palabras, tenían que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos. La cuota que le exigía el faraón a cada uno, me imagino yo que si no cumplían con la cuota, a lo mejor no le daban la misma cantidad de alimento o no le daban alimento. Me imagino yo que así era que ellos, ¿verdad? Podían ganarse, obviamente, el sustento de su familia. Entonces, vamos a seguir leyendo porque está muy interesante. Dice aquí, entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente, ya no les proporcionará paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores porque no cumplieron con sus cuotas, ni ayer ni hoy, les preguntaban. Entonces, los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón, por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Fíjense que es que estaban haciendo oprimiendo más al pueblo israelí. ¿Cuántas veces a nosotros nos han oprimido de otra manera? Tal vez ahora no nos oprimen de esta forma, pero el pueblo de Dios es oprimido. Viene la opresión muchas veces, pero ¿sabes qué? Que el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Y él hará que se desplace el enemigo, no importando cuán grande sea el enemigo, porque no hay enemigo grande para el Dios que nosotros tenemos, que es un Dios grande y poderoso. Sigamos aquí. Pero el faraón gritó, ustedes son unos holgazana, perdón, holgazan, espérate, no me sale la palabra, holgazanes, holgazanes, discúlpenme, holgazanes. Ajá, por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificio al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillo. O sea, él entendía que ellos eran unos vagos, que no querían trabajar y que se querían ir a celebrar fiestas al desierto y librarse del trabajo y de la producción y no cumplir con las cuotas, ¿verdad?, que decía el faraón que tenían que cumplir. Seguimos aquí. Entonces, dieron cuenta de que estaba hablando en serio y no debe disminuir la cantidad de los ladrillos que se fabrican por día. Al salir del palacio, el faraón se cruzaron con Moisés y con Arón, quienes estaban esperándoles afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron que el Señor los juzgue y los castigue por hacernos, habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y su funcionario. Ustedes mismos le pusieron una espada en la mano, le dieron una excusa para que nos maten. Entonces, Moisés fue ante el Señor y protestó. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste desde que me presenté ante el faraón como tu vocero? Él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarnos. Esa era la forma de pensar de Moisés en ese momento. Muchas veces nosotros podemos pensar que el Señor nos ha abandonado y Él no abandona a su pueblo. Pero vamos a una pausa y vamos a regresar a dejar ir a mi pueblo en esta hora. Busca CTN en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González desde el 12 al 28 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar. Caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sion, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa. Visitando Marsella en Francia y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valeta en la Isla de Malta. Culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles, cuatro estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Zenda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura. Buenos días, continuamos aquí, ¿verdad? Luego de esta pausa con el programa Contigo en la Mañana, todos los martes y jueves a las 8 en ctni y senda.fm. Y luego nos puede ver en las plataformas de YouTube. La persona que no haya podido terminar el programa, pues puede conseguirlo en las plataformas. Le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta mañana. Y estamos hablando, deja ir a mi pueblo, cuando Moisés y Aarón le dieron el aviso al faraón de que tenía que dejar el pueblo de Dios irse a celebrar fiesta al desierto. Y el faraón dijo, no, 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 no se vistan que no van, como dirían puertorriqueños, no se vistan que no van. Ustedes lo que son unos listos y lo que quieren es irse a celebrar fiesta y dejar de trabajar porque para él ellos eran perezosos. Quiere decir vagos, ¿verdad que sí? Entonces vamos a la historia y ahora vamos a entrar a Éxodo 6, donde anterior a este pasaje que les voy a leer, ya Moisés le está reclamando al Señor de que, oye, tú estás viendo todo lo que pasa y tú no nos rescatas, tú no nos estás ayudando. Se estaba quejando, ¿verdad?, de esta situación de que los estaban oprimiendo, había una opresión de trabajo fuerte, los estaban castigando y cómo Dios todavía no había levantado su mano. Pero ahora viene lo bueno, porque siempre que estés en opresión, siempre que estés en alguna situación y clames al Señor con fe creyendo, ¿ah?, con una vida en orden, tú puedes estar seguro que el Señor va a levantar bandera. Jehová, Nisi es su nombre, él levanta bandera para defender a su pueblo. Y dice aquí, promesas de liberación, estamos en el capítulo, aquellos que nos siguen con la Biblia, en Éxodo 6, dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que le haré al faraón, cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir a mi pueblo, de hecho, él mismo los echará de su tierra. Yo soy Yahweh, el Señor, me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos. A veces nosotros pensamos, Señor, llevo tres días llorando, llevo un mes con esta situación, llevo semanas atribulado, cansado, agobiado, confundido, pero ¿sabes qué? Puedes estar seguro de que él ha oído tu gemir. Puedes estar seguro de que él ha escuchado tu pedir, ha visto tus lágrimas, ha visto que estás desvelado, ha visto que estás tal vez un poco ansioso. Él está esperando que llegue el momento preciso, el kairos de Dios, el momento preciso de Dios, ¿sabes por qué? Porque él sabe qué nos conviene a nosotros, cuál es el momento perfecto para contestarte esa petición. Como dice aquí, él está escuchando tu gemir. Dice aquí que los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Esa palabra es una de mis favoritas, porque él cumple sus pactos. Fíjense, nosotros en nuestra humanidad muchas veces rompemos los pactos, pero él no, él nos rompe los pactos. Es el hombre el que se aleja de él en momentos determinados de la vida. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres, y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré, perdón, redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío. Seré tu Dios, entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré darle a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo, más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. En otras palabras, ellos estaban agotados. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra humanidad, hemos estado pasando por procesos que le decimos al Señor, ya yo no puedo más, ya yo no puedo más con esta situación, ya yo no puedo más con esta angustia, ya no puedo con esta soledad, ya no puedo con esta enfermedad. A ese pueblo también, por la forma brutal, me imagino los latigazos que le estaban dando, la poca alimentación, el maltrato, el exceso de trabajo. Me imagino que trabajaban más de ocho horas, que nosotros a veces nos quejamos, ¿verdad? Que trabajamos ocho horas. Pero yo me imagino a esa gente trabajando diez, doce, quince horas, corridas bajo el sol en el día, día, perdón, bajo el frío por la noche. Hermano, trate de imaginarse esos escenarios. Lo hemos visto en películas, pero eso es como decir una pequeña mostración de lo que tal vez fue de esa manera. Pero imagínense en esos hombres, todos delgados por la falta de alimentación, el agotamiento, los que están mayores trabajando fuertemente, estaban bajo presión. So tú que me escuchas, en estos momentos tú te sientes bajo presión. Si tú te sientes que el Señor no te está escuchando, yo declaro que en esta hora tú recibes consuelo y fortaleza de parte del Señor, tú recibes un nuevo aliento de vida en esta mañana, tú recibes la fortaleza que tú necesitas en este momento para levantarte. Levántate y resplandece, te dice el Señor en este día. Toma fuerza, toma una actitud de seguir adelante, no te rinda, no te quedes tomándote pena. Hay un espíritu de autocompasión que muchas veces ataca a la gente y tú tienes que liberarte de eso y di conmigo, yo me libero de todo espíritu de autocompasión en esta hora porque el Señor de la misma manera que va a sacar ese pueblo de Egipto, te saca de tu situación en esta hora, te saca de la depresión, te saca de la enfermedad, te saca a nuevo caminar con Él en esta mañana. El Señor te está invitando a que reconozca que solo no lo puedes hacer, que tú necesitas la ayuda del gran yo soy, de Yahweh, como decía él, que me encanta cuando él dice, yo soy Yahweh el Señor. Nuestro Dios no es cualquier Dios, nuestro Padre no es cualquier Padre, es Abba Padre. Y cuando decimos Abba Padre, como nosotros que somos padres o madres, o abuelas o tías, o tenemos a alguien que queremos como un hijo, sabemos tener compasión, Él tiene compasión de sus hijos. En este día, el Señor te está hablando, el Señor te está dejando saber que Él es Jehová Yahweh, que Él es Jehová Rafa el sanador, que Él es Jehová Yiré el proveedor, que Él es el gran yo soy. Pero continuamos con esta historia. Luego el Señor le dijo a Moisés, vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Aquí Moisés demuestra su condición humana. Él era tartamudo y dice, este pueblo no me hace caso a mí, imagínate tú, me va a hacer caso a mí el faraón, una persona de autoridad, un rey, pero no importa, delante de quién tú te vas a parar. El Señor te dará la sabiduría y la inteligencia para saber hablar, para saber qué decir en el momento determinado. Dice aquí, pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dijo, perdón, y le dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, el Señor manda a Moisés y Aarón para que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. O sea, a este hombre, a este faraón, se le está acabando el tiempo. Ya la orden fue dada y a veces puede ser que tú digas, Señor, tú hablaste. ¿Qué pasó? Que no pasa nada. Espera, espera, porque él tiene su momento. En un momento dado de mi vida, yo pedía justicia por algo que me estaba pasando. Yo dije, Señor, pero ¿cuándo yo voy a ver tu justicia? ¿Cuándo yo voy a ver la palabra cumplida con relación a esta situación que te traje? Traje mi gemir, traje mi posición, estoy indefensa, me siento temerosa de esta situación. Y el Señor me hizo esperar un año. Al año yo vi la justicia divina. Yo no sé en qué tú estás pasando hoy, pero el Señor te vuelve y te recuerda que cuando Él da una orden, Él mueve lo que tenga que mover para que se cumpla su palabra. Porque como dije anteriormente, no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Deja salir a mi pueblo. En esta mañana, el Señor te está diciendo que Él quiere que tú salgas de ese lugar y que moverá lo que tenga que mover y hará la justicia que tenga que hacer para que una vez más tú reconozcas que ha sido el Dios grande y poderoso que le servimos, el gran yo soy, Yahweh, el que ha hecho el camino, ha abierto la puerta, después abre el portal para que tú te muevas en fe, creyendo una vez más que no estás solo ni sola, que el que camina contigo es más grande que el que está contra ti. Y en el día de hoy, hoy hace el Señor milagros en tu vida sobrenaturales que tú te darás cuenta, hablarás a otro de los milagros que Dios ha hecho en tu vida con tu familia, con tu matrimonio, en tu trabajo, porque ¿sabes qué? Él es el gran yo soy. Que Dios les bendiga, les esperamos todos los martes y jueves a las ocho de la mañana, contigo en la mañana, les habló la evangelista Olga Miranda de la Iglesia de la Senda Antigua aquí en Toalta de nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega. Gracias por acompañarnos. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.